...studiantes que nos disculpen... ...y fundamentalmente a no ver la voluntad, la predisposición de los responsables de esta comisión es que hemos ido a arbitraje y también frente al hecho de haber la intención de querer obstaculizar este proceso hemos visto por conveniente como acuerdo de asamblea de docentes ejecutar este paro de 48 horas e incluso están planteando que si no se soluciona estaríamos yendo a una huelga indefinida no queremos llegar a ello, estamos porque se evitan estas medidas pero todo depende de la solución a los reclamos que se están haciendo Los alumnos preguntan si es que todos los docentes de la universidad deben cumplir con este paro nacional o digamos que es voluntario todos los docentes de la Catalu, hemos ido por las diferentes áreas y hemos visto que todas las aulas están cerradas los docentes no han ido, pero como decía Reitero es un paro de 48 horas el día de hoy y el día de mañana, entonces mañana se está cumpliendo ¿Cuántos docentes estamos hablando que están participando en esta medida de fuerza? 1.600 docentes a nivel de toda la universidad, tanto nombrados y contratados Si bien no están en clases presenciales, ¿pueden hacer clases virtuales o digamos que van a suspender sus clases en las modalidades? Se han suspendido las clases, estamos haciendo clases presenciales ¿Y las virtuales están haciéndolas ustedes? No, no, ya no se está haciendo clases virtuales, se ha retomado la presencialidad en toda la universidad ¿Cuáles son los puntos exactos por los que están realizando esta protesta? Ya, estamos pidiendo, como digo, la solución al pliego de reclamos que comprende 22 puntos de ello se está priorizando algunos aspectos, pero también estamos priorizando algunos aspectos que son inmediatos como por ejemplo el rechazo a los ceses de docentes que se está realizando en estas últimas semanas la recategorización de otros docentes, se está rechazando por ejemplo a que se está con personas que no tienen la responsabilidad de acuerdo a lo que lo establece el estatuto comenzando a controlar la asistencia de los docentes en las facultades, en las escuelas también se está rechazando por ejemplo a que se impongan reglamentos tanto para contratos y nombramientos que atenta contra los derechos de los docentes que va en contra de la ley y en contra del propio estatuto de la universidad se está exigiendo a que la autoridad universitaria cumpla con entregar el traje institucional que es un compromiso institucional que viene de hace años y que no se está cumpliendo entonces todo eso se está exigiendo solución inmediata ¿Qué pasaje dirigirles a las autoridades nacionales y también por supuesto a los estudiantes de la universidad? A nuestras autoridades del carácter nacional como a la presidenta, al premier exigimos a que sean coherentes con lo que dicen a través de los medios de comunicación dicen vengan a dialogar, no hagan paros las puertas de paro están abiertas, pero que eso sea todo lo contrario, hay el doble discurso nosotros como FENDU, porque quien sabe también, aparte de ser secretario general del sindicato soy el primer vicepresidente de la FENDU, hemos cruzado oficios a la presidenta, al premier solicitando reuniones y en forma incluso reiterada y no hay respuesta simplemente encontramos oídos sornos entonces estamos exigiendo el cumplimiento de la ley, como decía, la ley universitaria estamos nosotros exigiendo, como les dije a nivel local, que se solucione el pliego y los diferentes puntos que estamos persistiendo ¿Y a los alumnos qué mensajes dirigirles también? A los estudiantes hay el compromiso de los docentes, reincorporándonos el día jueves continuaremos con nuestra labor académica, cada docente veremos la forma como recuperamos el tiempo perdido durante el día de hoy y el día de mañana, en el dictado de las clases A pesar de que quieren conversar, han llegado aquí hasta el frontis de rectorados, pero el rector no está presente Bueno, hemos presentado un oficio y nos indican que no está el rector están en una reunión de consejo universitario y algo sorprendente, una reunión en forma virtual Entonces simplemente pareciera que están eludiendo a querer dialogar, a querer recibirnos Entonces, como el paro es el día de hoy y mañana, esperamos que el día de mañana nos reciba el señor rector